Un, 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 do, 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 un, do, tre ¡Vale duro ese borrón! ¡Top, top, top, achi, achi! ¡Huega! ¡Huega! ¡Qué buena guitarra! ¡Oye! ¡Oye! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Abre esa puerta! ¡Abre esa puerta! ¡Detiqueta! ¡Detiqueta! ¡Qué buena! ¡Deche, mantequilla y huevo! ¡Qué rico! ¡A caray! ¡A caray! ¡Entra! 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 ¡Aca! ¡Agua! ¡Agua! ¡Ahí te cojo! Que lindo por mi marecita ¡Echo! 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 ¡Eso! ¡Así! ¡Así! ¡Pero qué bueno! ¡Pero qué bueno! ¡Eso! ¡Oye! ¡Méteme! ¡Méteme! ¡Engáñame! ¡Eso! ¡Caramba! ¡Oye! ¡Maldriado! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Eso! ¡Dale duro ese bordón! ¡Qué rico! ¡Toma! 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 ¡Llegó! ¡Marinera de esquina! ¡Sabroso! ¡Etiqueta! ¡Entra! 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 ¡Así! 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 ¡Así ¡Dame! ¡Eso! ¡Así! ¡Así! ¡Dale duro ese bordón! ¡Caramba! ¡Caramba! ¡Juega! ¡Se va! ¡Eso! ¡Catay! ¡Catay! ¡Chumay! ¡Chumay! ¡Qué rico ese jarane a mi compay! ¡Ese jarana de callejón! ¡De esquina! ¡Qué rico! ¡Cogar tu arroz! ¡Acomodarse en todo el mundo! ¡Qué va lo bueno! ¡Ahora es cuando la jarana empieza! ¡Echa! 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 ¡Achí, achí! ¡Achí, achí! ¡Adentro, Consulce! ¡Pero qué bueno! ¡Qué buena guitarra! ¡Por Vicente Bajo! ¡Por Carlos Jair! ¡Ay, por Dios! ¡Pam! ¡Gol! ¡Entra! ¡Primo! ¡Pam! ¡Gol! ¡Entra! ¡Primo! ¡Pam! ¡Tranquilo, compadre! ¿Por qué contando brincos y que el suelo está parejo? ¡Au! 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 ¡Un taitaco! ¡Como dijo! ¡Qué lisura! ¡Qué lisura! ¡Caramba! ¡Vamos, Dios! ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡Así, así! A, 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 A Que vivan los ascos, los bastes, el canario negro y el jurito Eso Que rico cocoloco Eso Venga, venga, venga Ajá, si supiera, si supiera Hecho, 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 hecho Marinera de Lima Marinera de Lima ¿Qué me están haciendo? ¿Qué me están haciendo? Vamos de fresa Vamos Apura, 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 apura Qué rico Así, así Engáñame 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 Y así me gusta Juego de lucha Juego de lucha Aten Fue